1, 2, ready? Go! 1, 2, ready? Go! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4 ¡Bravo! Esa se la aprendió hoy. Ayúdala que practique. Bueno, me tocó aprenderme el acompañamiento. Ayúdala con esto, mira. Con lo de la música.